Hola cocinillas, bienvenido otro día más a mi canal, mirad que patatas deluxe nos vamos a marcar hoy. Patatas deluxe, estilo McDonald's y las vamos a hacer al horno, para que no tengan nada de grasa. Mirad que pintaza más rica. Bueno, mirad, para esto nos va a hacer falta, yo voy a hacer tres patatas que son medianamente grandecitas, ya están bien lavadas y cepilladas con agua, ok, así que las tenemos limpias y estas especies que ahora mismo las voy a echar. Mirad, lo primero que vamos a hacer, para no perder tiempo, es ir cortando la patata y la vamos a cortar por la mitad, así, de esta mitad, ¿vale? Vamos a sacar gajos cortitos, gorditos, ¿vale? Las vamos a cortar así, a la vez de la mitad, pues ponemos otra mitad, como es grandecita. Las podemos dejar así, pero yo las voy a cortar un poquito más, ¿vale? Así, están perfectas. Así las vamos a hacer con todas, es muy fácil, ¿eh? Cortamos por la mitad y por la otra mitad. Ahí está, perfecto. Estas patatas salen muy sabrosas así, las hacemos en el horno con una pizca de aceite y es como mejor podemos comernos la patata porque además no nos engorda, la patata asada no engorda, es como más saludable, nos sienta y es mucho mejor. Venga, seguimos cortando. Las tipos más zonas las podemos hacer de dos formas, o coserlas antes un poco cocidas y luego freírlas echándole harina y tal, pero yo no quiero usar harina, así que cuanto menos harina se le eche y menos fritoleo, comamos muchísimo mejor para nuestra salud. Así que son súper saludables y quedan deliciosas así. Voy a ir poniéndolas en este bol. Así está. Venga. Y voy a seguir cortando las otras dos patatas que me quedan aquí, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, vamos a ponerle un poquito de aceite. Así, un hilito, ¿vale? Para que coja bien las especias. Y ahora le vamos a poner un toque de sal, una cucharadita, lo que vosotros guste de sal, ¿vale? Sal, un poquito de pimienta negra molida. Le voy a poner un mix de especias, la que vosotros queráis. Y le he echado pimentón, también de la vera, ahumado. Y lo movemos. Las especias le he puesto cajón. Es que no me salía. Estás pensándolo. Le he puesto especias cajón, ¿vale? Es una mezcla de especias. Vosotros le podéis poner ajo en polvo, cebolla en polvo. Vosotros elegid lo que vosotros queráis, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Nos van a quedar muy crujientitas y muy ricas. Se quita nada de aceitosa. Si vemos que necesitan un poquito, un hilito más de aceite, nos viene perfecto. Ya tenemos, cuando empezamos a hacer toda esta, la elaboración, tenemos el horno precalentado a 180 grados, ¿vale? Vamos a ponerla en la fuente del horno. Así está. Perfecto. Y la horneamos perfectamente. Venga, nos lo llevamos al horno. Bueno, chicos, mirad. Ya han pasado 30 minutos. Le he dado 20 minutos a 180 grados y los últimos 10 minutos los he puesto a 200 grados para que quede crujientita y bien dorada. Ya depende de las patatas, la calidad de patatas también que tengáis y si son más duras, si son menos duras y el horno que tengáis, ¿vale? Pero vamos, normalmente es así. Vamos a sacarla. Mirad. Mirad qué ricas. Estas patatas han quedado súper sequitas, como si estuvieran fritas, sin embargo, no tienen prácticamente aceite. Estos son patatas deluxe y la verdad que es que son de lujo. Estilo McDonald's, pero, que me perdonen McDonald's, pero estas son más saludables. Así que sabemos lo que comemos. Venga, todas las patatas al plato y las vamos a presentar. Así. Yo le voy a poner con dos salsas, dos mayonesas, una mayonesa normal y otra con pimentón. Solamente hemos echado a la mayonesa, la hemos puesto a la otra, una cucharadita de pimentón picante o dulce, el que queramos. Y nada, y aquí para acompañar, yo ya voy a probarla. Es que se ha hecho en nada y menos, no hemos ensuciado nada. Así de a gusto la cocina, de verdad que sí. Mirad qué rico. ¡Uh! Están deliciosas. De lujo. Nunca mejor dicho, le viene el nombre como anillo al dedo. Perfecta. Riquísima. Ahora me voy a comer otra con la mayonesa normal, evidentemente. Aquí no se va a quedar sin probarlo. Venga, vamos para adentro. Mmm, chicos. Fenomenal. Esto está riquísimo. Tenéis que hacerlo, de verdad que sí. Bueno, espero que haya gustado esta receta también hoy. Y un beso sí, ¿o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!